Me descolgué en la mitad del viaje, velocidad que no es la rapidez Desdibujé la mueca de coraje, parece ser la misma pero hoy no lo es Cansado de tenerte en este verso y simular con mucha habilidad No quiero más el canto del perverso y de la torta quiero ver la otra mitad Mirad Hoy camino por el puente, hoy no vuelvo por aquí Hoy tu mano es suficiente ¡Ay sí! ¡Ay sí! Parece ser la misma camiseta, parece ser la misma pero hoy no lo es Será sutil, soy yo quien lo detecta Será verdad, aunque parezca quien no lo es ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! Hoy camino por el puente, hoy no vuelvo por aquí Hoy tu mano es suficiente ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! Yo prefiero poca gente, hoy no vuelvo como fin Hoy regreso de la muerte ¡Ay sí! ¡Ay sí! Hoy prefiero este calor, el dolor no es mi canción Hoy no quiero la razón, hoy preciso corazón ¡Ay sí! ¡Ay sí! Hoy la prisa va a esperar, hoy la risa no podrá llorar Hoy camino por el puente, hoy no vuelvo por aquí Hoy camino por el puente, hoy no vuelvo por aquí Hoy tu mano es suficiente ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! Yo prefiero poca gente, hoy no vuelvo como fin Hoy regreso de la muerte ¡Ay sí! ¡Ay! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡I see! ¡I see! ¡I see!